Mejor que se vayan, niña Estela, o si no, no respondo, carajo. Ah, sí, ¿entonces qué? ¿Me vas a pegar o qué? Tal vez él no. Pero yo sí, yo sí estoy dispuesta a sacar la cecea de puño y trompar de mi casa. Nacha. Ve, pero Nacha, ¿qué? ¿Qué tomó, sanconcito? No, yo no lo puedo creer, pero vamos a comenzar desde el comienzo para entender. Con permiso, abro un poco las ventanas que está calentando. Sí, esa está ya calorada. Esa es la señal. La tenemos para dentro. Ahí voy. No, pues, vamos a entrar para afuera. Oye, mira, grande, policía y boborote. No ha cambiado es nada. ¿Cómo se le ocurrió esa vaina, carajo? ¿No se da cuenta del problema que están? Y el que nos metieron de paso a nosotros, no joda. No, no, Ofra, calmate que te va a dar un soponcio. Lo que tenemos que hacer es pensar. Pensar qué vamos a hacer. Oh, no, Ofra, lo que te has preocupado. Porque es que ahora no son dos gajos guineo, ahora son tres gajos guineo para comida. Abrime la puerta, un hombre, Duarte. ¿Sabes qué tienes ahí adentro a mi nieta escondida? ¿Dónde cogió Leandro? ¿Yo cómo sabés? ¿A qué policía eres tú? Si sigues así, Clementina, te vas a ir presa también. No me jodas más la verdad. Pues me voy con mis pelados. Lleva a venir a ver si querés. Ah, hablando de pelados. Los pelados no echen embustes. Con los pelados. Con mis pelados no te van a meter. Déjame hacerle una pregunta. Ya te dije que no. Hágalo un bigote. Hágalo un pelo al bigote ese. Si Arturo está falta que le jalen un pelo de ese bigote, no jodas. Leandro ya tiene que estar llegando ya triplio gacho. Pero ahí está Clementina. Es Clementina es parada en raya. No le tiene miedo a nadie. Les voy a adelantar el contexto. ¿Se acuerdan que la raterita le iba a dar la señal a Arturo de cuando Leandro estuviera en la casa? Resulta que la doña se arrepintió. Tu hijo no es más que un atractivo ahí de circo, oíste. Eso no es verdad. Ahora déjame. Bueno, yo sí. Yo sí estoy dispuesta a sacar la ficha de puño y trompa de mi casa. Entonces, va a ver. Ve qué color es que se va a poner. Ustedes no tienen ni idea de lo que se está metiendo, oíste. Oigan, oigan. Bájenle, bájenle, bájenle. Tomen agua. Dejen la agresividad. Oye, este capítulo se ha puesto violento. Y las vacaciones los dejaron fue con ganas ya muñeca. Ganas ya llegó con las alas recargadas. Oye, mena, ya yo no puedo superar esto. Androsa, pero es que viene tan, mami. Yo te voy a escuchar, Reinaldo. Oye, que cómo voy a hacer yo tan pendejo de caer en la trampa de esa vieja. Claro, ya vino con su carita, su pendejada. A traerme. Por un mesito, por un mesito tú me lo advertiste. Oye, perdóname, perdóname, de verdad, te hubiese podido meter preso. Ese Reinaldo lo que tiene es tamaño. De ahí para allá es un muchacho completico. Primo, perdóname, primo, primo. Tú decís, estás aquí, primo, estás a salvo. Ya no corre ningún peligro. Al menos la despiadada esa logró avisarme para que te quiera para acá. Es que ella es igualita a él. Ay. Ella. Y yo que si es una víbora. Es que se encontró el hambre con la comida. Ay. Arturo no se manda solo, Rey. Él tiene que tener a alguien que le dé las indicaciones. Hay que ir por la cabeza de la cintura. Ay, no. Tienes una masa pegada. No te voy a joder. Oye, es que donde la jodáis te toca joderte conmigo después. Grabátelo en el bigote ese. Escriba Leandro Díaz. Lo espera en el hostal de los Manguito en Codaci. Leandro, ¿y tú para qué te vas a reunir con el animal calvo ese? ¿A ti también te gusta el peligro? Deja de tener a la raterita y a la criminalidad. Lo problema es que ellos nunca contaron es mí, Leandro. Nunca estuvo en esa casa. Explícame más. Bueno, y el idiota ese no se da cuenta. La raterita cambió los gustos. Ahora le gustan son ositos yogui. Bueno, le decís a Tomasa que no se le pierda el camino a los pajales. Y usted se va con bien a buscar un nuevo en el que Dios me lo pondría. No es propietario. Doña Nacha, yo estoy feliz de irme. Pero la verdad me preocupa que mi abuela la venga a coger con ustedes cuando se entere de que escapamos. Oye, Nacha, que a Tomasa que no se le pierdan los caminos a los pajales. Ustedes si vieron el video donde yo fui a conocer esa casa de los pajales. Bueno, si no lo has visto, busquen lo que ahí está. Se va a la luz de los pajales. Se va con Urbano. La gente anteriormente era muy arriesgada. Se iban sin plata, se iban sin nada. No, mijo, la situación está muy dura. Yo creo que Luz y Urbano se van de ahí ya. Creo que ya esos personajes ya desaparecen de la novela. Pues analizando la cosa. No consiste en hacerme esa canción que no me habías querido componer. Yo lo que quiero saber de usted es que yo que le hice a usted. Usted sabe que fue Arturo en San Diego, ¿no? Provió la paranda y nos tocó la comida a todos. A mi familia, a los músicos del pueblo. ¿Me puso a pasar aceite? Espero noticias tuyas pronto, cieguito. Bueno, el cieguito y tu calvito. Va, pues. No se preocupe. Usted va a saber de mí antes de tiempo. Rinaldo. Ahora sí está pringado. ¿A qué repete? Político entre pésiles. Oye, 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 pero aquí, ¿qué pasó? La casa de papeles quedó chiquita. Oye, pero qué ingeniería. Qué arquitectura. Qué sistema ni qué sistema. No, sin palabras. Ey, ya pillaron mi reacción al avance del capítulo de mañana. Nah, guarachamo, eso está de locos. Ahí se lo subí a Facebook. Vayan, compártelo y véanlo. También se lo subí a mi Instagram. Recuerden que si yo llego a 50 mil seguidores en Instagram y a 200 mil en Facebook, voy a regalar un celular antes de que se acabe la novela. Así que vaya, sígame. Bueno, y desde los pajales de Bogotá, un saludo para Oveida. Desde los pajales de Riohacha para Shaila. Desde los pajales de Guatemala para Carolina. Y desde los pajales de Montpost Bolívar para Luz Marina. Recuerda, si tú quieres que yo te salude en mi próximo video, no olvides de dejarme en los comentarios desde qué pajales me sigues. Y si quieres que yo te elija más rápido, comenta en todas mis redes sociales. Dale, que yo estaré revisando y te estaré leyendo y te saludaré en mi próximo video. Gente, nos vemos en la próxima. Chao.